Sean bienvenidos una vez más a este canal. Esta semana internet ha revivido en lo que respecta a imágenes de Jurassic World Dominion. Entre tantas imágenes se ha revelado un detrás de cámaras con entrevistas al director de la lengua principal de la próxima película. El segundo trailer de Jurassic World Dominion está a la vuelta de la esquina y para porcibuar la espera, la campaña de marketing de Dominion está más enarrecida que nunca, ya que tenemos nuevas imágenes de la película que nos ha entregado la revista Empire. Parece algo mejor que imágenes fijas son imágenes de acción en vivo de Dominion. El video empieza a mostrar algunas escenas de la primera película, además relata en primera persona la experiencia del elenco original y cómo definió la generación al elenco actual. Luego se muestran algunas escenas extendidas a las ya vistas del primer trailer y nuevas imágenes. Se nos presenta Sam Neill en el set de una excavación paleontológica. Realmente tengo muchas ganas de saber cómo se diseñó su personaje para conseguir los fondos para sus investigaciones, ya que el sujeto de estudio están vivos. A la hora de él, en un laboratorio examinando trigo y atrás de ella lo que pueden notarse dos langostas. Estos dos elementos tienen mucho en común, ya que su personaje estudiaría la preferencia de estas langostas por sobre otros trigos. A Jeff goblan con el matemático y el Malcom en un cuarto de control. Como primero en una imagen vemos a una escena extendida donde Neon, junto con otros vaqueros, arreando a un joven para Zobloff. Se ve que han elegido uno en particular que parece haberse alejado de su manada, pero hago una toma de agua nuclear, mirando con preocupación hacia lo alto, en lo que pasa en estar presenciando la lucha entre dos titanes. Un detrás de cámara de Sam Neill capturando el momento en su celular, en lo que puede estar en un aeropuerto. Nuevamente Sam, pero ahora como Alan Grant dirigiendo una excavación. El tiro original, y detrás de ella un vehículo de Biosim, vehículo que hemos visto que ella Malcom conduce en esta foto. Las iconos femeninas de ambas trilogías, volteando la mirada con preocupación, y detrás de ella un vehículo recién volteado. Esta toma podría conectarse con el momento en que Alan y Owen dicen que nadie se mueva, segundo antes de que aparezca el giganotosaurus, aunque también podría tratarse de Rexy. Una extendida de agua emposando su mano sobre un parasolófos juvenil, que podría tratarse el mismo visto al principio del video. Una mejor vista de un drognotus alimentándose de las algas del lago del valle de Biosim, y arriba se puede notar un avión sobrevolándolo. Esta toma podría conectar con la escena vista en el primer tráiler, donde Alan se detiene a observar algo desde un avión. Una escena de Ellie bajando de un auto en una granja, en lo que yo creo que va a ser alguna investigación. Detrás vemos los establos, que son los mismos que vimos en el primer tráiler y por donde vendrían las mangas de langostas. Al trío de científicos, y a una enérgica Ellie llamando a alguien, mientras sus caballos rebolean al viento, quizás provocado por la delicia de un helicóptero. Nuevamente Claire y Goe mirando algo hacia arriba, tal vez una explosión. Alan a los Indiana Jones bajando por unas escaleras, iluminando la zona con una antorcha. Dos momentos de Colin Teborro dirigiendo al elenco, a los protagonistas en una sala de control, y a través de las pantallas seminarias quemándose. Y arriba una pantalla compilando imágenes, momento que me recuerda a la primera Jurassic Park donde las computadoras también fallan. Otra imagen de Claire aferrándose a Owen con fuerza, pudiendo tratarse de la escena del Quetzalcoatlus atacando al avión, aunque no lo creo ya que Owen acá tiene camisa puesta y en el momento del ataque él solo viste remera, pudiendo tratarse de una escena anterior al ataque del enorme pterosaurio. A todo el elenco arrimado mirándose arriba, y a Owen cargando a la velocircultor Beta en su hombro. Owen corriendo a través del bosque, tal vez queriendo ir a buscar a Macy después de ser secuestrada, otra vez evitar que capturen a Beta. Una escena de Ellie y Ian en las instalaciones de Biosim, a todo el Cass, en una situación de peligro, donde el virus se rompen y Owen evitando ser atacado. Claire y Ellie inspeccionando un cuarto de control, Ian y Owen caminando a través de un túnel oscuro. En esta imagen, Alan y Ellie fuera del atuendo típico de paleontólogos, ya que visto en un delantal de Biosim, en lo que creo que están infiltrados en la empresa, en su camino se encuentran con Macy y la rescatan. Luego entiendo que escapan por los pasillos buscando la manera de salir. Las primeras líneas de Henry Woods con algunos tintes de redención. Ian conduciendo un coche con Ellie y Macy como pasajeras, mientras se van cayendo objetos encendidos a fuego. Otra escena extendida de los nasotos ceratops y un triceratops invistiendo unos autos. Una escena donde Owen le dirige unas palabras a alguien, conectada con una escena de Malcom. Dudo que se trate de la misma escena por la diferencia en la iluminación. Una nueva toma de Kailas desde el avión, mientras son atacados por las enormes darkiva. Más tomas nuevas de Claire escapando de un atraciraptor, a Ellie, Macy y Alan queriendo escapar de una jaula. Y el clip se gira con una nueva extensión del final del primer trailer donde aparece el animatrónico del giganotosaurus, en un montaje donde parece estar rugiéndole hacia los protagonistas, aunque también puede estar rugiéndole a otro dinosaurio. No saben cómo quiero que ya sea 2 de junio para ir al cine y disfrutar de esta película. Este feature me trajo nuevas sensaciones. El hecho de ver el trío original de Wante a sus personajes emblemáticos es algo que vengo esperando desde 2002 cuando se anunció Jurassic Park 4, antes de que entraran en el infierno del desarrollo. Seguí además postergaciones. Aunque sabía que Jurassic Park contaba con una nueva historia, con nuevos personajes, la disfruté por la carga nostálgica que tuvo. Y Founding Kingdom me dejó un sabor agridulce por si fuera que no me termino de convencer. Siento que Dominion redimirá el thriller científico que vimos en Jurassic Park. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides regalame un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además, agradezco de un bastante contenido con todo lo referido a la saga.